¿Cuántas veces habrás querido utilizar el editor de vídeo Filmora, pero te tira para atrás el hecho de pagar una licencia o suscripción? Si sigues este canal ya sabrás que me gusta explicar alternativas gratuitas a todos los programas de pago para montar vídeos o hacer animaciones, pero en algunos casos hay utilidades que no tenemos en los gratuitos. Para mí, piratear programas no es una alternativa, así que intento averiguar cómo sacar jugo gratuitamente de programas de pago. No nos vamos a engañar, una de las cosas que creo en la que destaca Filmora es el tema de las plantillas con los títulos, ya que con pocos clics tienes unas intros o títulos para vídeos de forma profesional, cosa que por ejemplo en Da Vinci es más complicado. Por otro lado, como editor en general me quedaré con Da Vinci, y si quieres aprender a usarlo en 10 minutos te dejo un vídeo por aquí arriba. Entonces vamos a fusionar lo mejor de los dos programas, pero ¿cómo demonios puedes exportar en Filmora sin marca de agua? Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿cómo exportar un vídeo en Filmora sin marca de agua? Ah, y gratis. Bien, el plan consiste en lo siguiente. Si te das cuenta, no tengo la sesión iniciada, por lo que cuando vaya a exportar me va a decir que inicie sesión. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a crear, por ejemplo, un título, que es una de las cosas que me gustaría poder exportar para pasarla después a editar en Da Vinci, ya que como hemos dicho, tema de plantillas, Filmora es espectacular. Por ejemplo, podemos utilizar esta plantilla de aquí. Si le damos un clic, podemos ver la vista previa. Muy bien, pues cogemos, arrastramos y soltamos en la línea de tiempo. Si queremos personalizar, le damos doble clic. Muy bien, queda de la siguiente forma. Pues bien, si le damos a exportar, veremos lo que nos sucede. Nos está diciendo que si no tenemos la licencia comprada, nos va a dejar exportarlo con la marca de agua. Incluso si clicamos con la marca de agua, nos va a decir que iniciemos sesión. Pues lo que te voy a explicar funciona incluso sin tener una cuenta abierta. Si te das cuenta, podemos utilizar la vista previa con una resolución alta. Porque si yo ahora cojo y veo la calidad que tienen estos vectores, si le damos a pantalla completa, la calidad es muy alta. Entonces, podemos pensar, si ya nos está ofreciendo esta resolución en esta vista previa, vamos a probar algo. Si ahora coges y abres, por ejemplo, OBS, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Pues el truco viene a ser el siguiente. Le das a grabar a OBS, dejas un fragmento en blanco para que le dé tiempo al ratón a esconderse en la pantalla de vista completa. Y hacemos lo siguiente. Pantalla completa. Le das al play. Y ya te está capturando el vídeo de Filmora. Realmente no estoy utilizando un PC muy potente para hacer esta prueba, porque de hecho he querido hacerlo con un portátil que utilizo para Ofimática para ver si esto funciona. De todos modos, si ves que por ejemplo cuando intentas hacer la exportación, en este caso cuando quieres ver la vista previa, y al mismo tiempo grabar la pantalla, puede ser que a lo mejor el ordenador te vaya un poco lento. Entonces, mi otro consejo es que utilices el editor online Clipcham. Es un programa que ya hemos visto en este canal, el cual es un editor online que consume muy pocos recursos. Realmente no necesita ni instalación. Entonces, si tú creas un nuevo proyecto, entre otras funciones, podemos capturar la pantalla. Entonces volvemos a lo mismo. Lo mismo, si yo ahora capturo la pantalla, vamos a darle aquí a grabar. Lo mismo, me voy a la vista previa. Pantalla completa. Máxima resolución. Le damos al play. Y ya está grabando la intro. Simplemente pararíamos ahora la grabación. Guardamos. Aquí nuestra intro grabada. Este invento del TVO lo he estado probando con otras características. Además de hacer títulos simples, he intentado probar de hacer transiciones, de aplicar algún efecto que otro en los clips de vídeo. Lo que sería una edición básica que puedes ver en los vídeos de YouTube. Y realmente funciona bien. No requiere muchos recursos, una vista previa. Y si tienes la posibilidad de grabarlo con el programa este que te he explicado, que es totalmente gratuito, y consume poquísimos recursos del PC, tienes Filmora totalmente operativo, de forma legal, sin piratear y sobre todo sin la marca de agua. Ya si puedes utilizar OBS es mucho más sencillo. Y como hemos visto, la calidad realmente es espectacular. Asegúrate, eso sí, de tener esta opción en completo. Y como te comento, si esto al final lo acabas combinando con otros editores de vídeo, pues puedes sacar todo lo mejor que tenga Filmora. Y utilizarlo, por ejemplo, en DaVinci Resolve o en este programa mismo que te he enseñado, en ClipChamp. Ya que si te fijas, aquí en el apartado de títulos, tenemos muchísimas opciones que poder elegir. Como comento, es una cosa que he hecho en falta en otros editores tan potentes como DaVinci, que puedes hacer virguerías, pero el problema es que es muy complejo. Es bastante complicado aprender a utilizar el programa de forma profesional, ya que DaVinci funciona súper bien para hacer ediciones básicas para YouTube. Como ya hemos dicho, en 10 minutos puedes editar un vídeo de forma súper sencilla, pero si quieres hacer algo más profesional, como títulos con gráficos, vectores, con entradas como, por ejemplo, podrían ser esta, pues claro, todo esto no lo vas a tener. En cambio, aquí con Filmora con un solo clic lo puedes hacer. Pues vamos a tener lo mejor de ambos programas. Por cierto, ya que estamos con Filmora, si queréis que os explique cuatro cosillas de este programa para hacer ediciones un poquito más avanzadas, déjalo en la caja de comentarios. Espero que os haya servido este truco y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!